Esa canción con mucho cariño para la señora María Leal de parte de sus hijos, feliz cumpleaños. Valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca viabril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mi respeto, señora, 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 a ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Margaritas, tu nombre es un nombre común como las margaritas, siempre en mi poca presencia, constante en mi mente. Y para no ser tanto alarride, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansanción. A ti que me diste tu vida, a ti que cargaste en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca viabril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. Y para no ser tanto alarride, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. Y para no ser tanto alarride, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre.